Ups, jajaja. Creo que debo acostumbrarme a esta nueva forma. ¿Y tú qué dices, Frisk? Wow, eh, Frisk, ¿estás bien? Déjame, déjame ayudarte. No, no, no te me acerques. ¡Frisk! Dime, ¿te duele algo? ¿Acaso no te gusta mi forma humana? No, no es eso, Sans. Es que... es curioso verte en esa forma humana. Te ves... guapo. ¡Ah! ¿Eh? ¿Sans? ¿Sans? Yo lo siento, ¿te dije algo malo? Jajaja, Frisk. ¿Eh? ¿Sans? Siempre quise. Besarte. 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 Besarte.